Música Ayer me vino por mi casa que le vendiera la mano Ahora te voy a ayudarte porque no soy un hermano Después que tú le veías luego de dejar cañarlo Música Ayer me vino por mi casa que andaba todas golpeadas callando sus ojos claros Tenía su vida y ya las sentí ganas de ganas de ganas Y el que viviera en soplarla se encontró El nivel de vuestras verdades podría ser toda vida Música 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 Gracias por ver el video.